¿qué es? la vienda ¿te estás quedando con los ojos abiertos? ¿cuál es? Mira, mira por un lado o cualquier lado y quédate pensando en cualquier cosa ¿el lugar de mundo dónde te gustaría vivir? Cuba, ¿quién cuba? ¿Por dónde aquí? Juan Juan dice que Dios no existe, que no creó en Dios, que Dios no creó en el mundo. Y si yo creo a las personas, ¿por qué no las creo con vida infinita? Yo creo que nunca me voy a ir del pueblo testigo, pero uno nunca sabe. Él se va para la vano. ¿Veo a Falon en este carro? No sé. Siento vida. Que estoy vivo. Que no estoy muerto. Que no estoy haciendo nada. Muerto. ¿Conoces, te voy a ir del cuello? Digo. No, 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 no te tienes. ¿Quién vive en el cuello de la vida? ¿No, te voy a ir del cuello? ¿Le bye? ¿Las explained? Gracias.